. Alguien, ayúdame, por favor. Ya no sé qué vas a hacer. Está muerta. No, no puede ser. No puede ser. Inés, no tiene pulso. No tiene pulso. No podemos dejarla sin tener que hacer algo. No se puede hacer nada. Hay que llamar a un médico. Hay que llamar a un médico. Escúchame, 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 escúchame. Mírame, mírame. Mírame, por favor. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Lo siento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo aguantar por más tiempo. Muestra tristeza me acompaña como una sombra allá donde vaya. No puedo sentir tan lejos de lo único que realmente anhelo. El amor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros... No, 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 no. Nosotros hemos... Hemos provocado que se quita la vida. No, no, no. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Inés. Inés, no. Escúchame. Inés, escúchame. Escúchame, por favor, por favor. Inés, Inés. Basta. No. Nosotros no sabemos nada, no. No hemos... No se sabe todavía nada. Tenemos que llamar a la guardia colonial. Inés, por favor. Tengo las manos llenas de sangre. Debería lavarme las manos antes. Muy bien. Muy bien. Antes de salir de la guardia tengo que lavarme. Inés. Yo me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. ¿Por qué? Para nada de explicaciones. ¿Vas a dejarme sola? Por favor, no me digas sola. Inés, 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 Inés. Lo siento. Escúchame, por favor. Escúchame, 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 escúchame. Lo siento muchísimo. No hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra opción. Me tengo que marchar de aquí. Si no, van a sospechar sobre nuestra relación. Tengo que hacer como si no hubiese estado nunca aquí. Por favor. ¿Y la carta? La carta habla del amor. Y a ojos de toda la colonia tú eres su amor, Ángel. ¿Y si alguien tira de la cuerda y descubre lo nuestro? Mejor así. Inés. Escúchame. Llama a la guardia colonial cuanto antes, ¿de acuerdo? Tranquilo. Ya. Te ayúdame, todo. Espone salo. Buenas tardes. Estadores. z